Con tan solo 15 años, Pilar García cambió las obligaciones de un adolescente por la de ser buena madre. Ella es vecina de la colonia 19 de septiembre en Nicatepec y aunque está feliz por tener a su bebé, está consciente que el rumbo de su vida será diferente. Me sentí muy contenta porque yo quería conocerla ya realmente porque yo me sentía muy bonito cómo se movía y todo eso y yo ya quería conocerla y sentí muy bonito ya en tenerla en mis brazos. Aún no termina la secundaria, pero espera hacerlo y después buscar un trabajo que le permita mantener a su hija. Para apoyar a mamás como Pilar, la subdirectora de atención al menor y al adolescente del DIFEM, Rosario Villar Monroy, invitó a nueve presidentas del DIF de municipios de la región a difundir en sus localidades el programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, Proma Joven. Que las jovencitas sigan estudiando, las mamás jóvenes sigan estudiando y mientras ellas permanezcan en la escuela se les va a dar este apoyo económico. Durante la reunión que se llevó a cabo en el Museo de Historia Natural de Catepec, señaló que con este programa las madres adolescentes recibirán una beca de 650 pesos mensuales para terminar sus estudios de nivel básico. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en el Estado de México hay 27,431 madres adolescentes. Si deseas mayor información sobre Proma Joven, comunícate al 5116-4211 del área de grupos vulnerables de Catepec. Gracias. Gracias.